No quiero que te vayas, Marcos. Será por un tiempo, un año o dos como máximo. No tengo ninguna ganas de meter a un extraño a vivir en casa. Hola, it's Luke. Necesitamos el dinero para pagar la hipoteca. Hello, here I am. Él también es artista, es fotógrafo. Y está buscando una galería para exponer. A lo mejor podrías ver sus obras. ¿Tú sabes que los paparazzicos son la Dolce Vita? No. Pero deberías saberlo, Mr. Fotógrafo. Mi trabajo no tiene nada que ver con paparazzi. Cabrón. Cabrón. Hello, I'm Holden. A mí eso de estar de un lado para otro y no tener un trabajo estable parece un coñazo. Cada vez estoy más a gusto aquí. Londres es una pasada, hay un montón de cosas por hacer. Y no me estás un poco de menos. Long distance relationships on everything. Cheers. Cheers. I'm often afraid of regretting too many things I've even done. Big changes begin with small steps. I don't know who I am anymore. I can't handle it. I always end up asking myself if I am leaving as I really want to. Or if I am just letting the years pass by without really changing anything. What do you like to do right now, Hugu? What do you like to do right now, Hugu? What do you like to do right now, Hugu? What do you like to do right now, Hugu? What do you like to do right now, Hugu? What do you like to do right now, Hugu? Gracias.